buen día gente bienvenidos a un blog blog win no blog más día 2 hoy creo que lo que le tengo que mostrar es la decoración interior que es la misma que el año pasado pero más tarde se los voy a mostrar ahora esperen que los pongo acá que encontré un lugarcillo en la cocina como les va esperen que saco la leche esto es un canal de vida real es más lo voy a dejar una leche una leche terminada y un plato de espagueti a medio terminar porque esto es la vida real no se crean todo lo que ven en las redes sociales bueno nada cómo les va espero que les haya gustado blog win día 1 estamos en blog win día 2 vamos bien vamos bien todavía no lo lancé porque hoy es miércoles cómo andan dejen en sus comentarios algo o los dejo con la intro espero que les haya gustado en la misma del año pasado creo que chloe se va al cine con la prima esta tarde me dijo así que algo haré con el de actividad nos vemos más tarde trueno halloween 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 ah quien llegó albi el autito prut prut llegó el pollo ¿Qué es? ¿Esta es la de papá? Vos tenés tu auto con tus animalitos. Papá tiene su sándwich. ¿Y mamá? Su fila de pul... No estás destruida. No estás destruida, salís bien, te pongo un filtro. Ah, gracias. Mamá come como si fuera una nena de cinco años. También come... ¿Paso? ¿Pasito? ¿Y un sándwich? Hace un montón que no lo pido. Antes siempre pedía, siempre pedía mucho. Uuuu... Bye. Ok, el bim. Mamá se fue al cine. ¿Eh? Nosotros nos quedamos acá. Pero... Tengo una sorpresa para vos. ¿Cómo sabes que está ahí la sorpresa? Pero... 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 ¿Cómo sabes que es esta la sorpresa? Bueno, cerrá los ojos. Mirá la cámara, cerrá los ojos. Ok, tengo una sorpresa. A la una. A las dos. A las... Lo estás cerrando los ojos. Bien cerrados. Un nuevo personaje del audiolibro de la granja de Zenón. ¿Cuál es? Mostrá la cámara. ¿Qué te tocó? Del otro lado. Percherón. Percherón. ¿Estás contento? ¿Lo ponemos? Este cosito se descarga de solo mirarlo. Así que no sé si llegó a cargarse recién. Uy, está la máxima. De Argentina. Nos trajimos toda la colección completa. Son 12. Y cada mes, en su fecha de cumplemes, le damos uno nuevo. Pero su fecha de cumplemes es el 10. Y estamos a 19. Hace nueve días que nos olvidamos de darle uno nuevo. Pero no se da cuenta. Ok. Vamos a ver. Audiocuentos y canciones de la granja de Zenón. ¿Cómo dice? En la granja suena lo que está cada junto con su canción. Personajes son instrumentos. Alegría y diversión. Suena, suena, suena lo que está. La puta que te parió. Turú, turú, turú. Percherón queda desorientado. No recuerda muy bien cómo es el pelo. ¿Cómo qué es eso? Sabe que tiene forma circular. Una chivita tiene. Percherón ve algo redondo en el suelo. El pelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien quiere mostrar tu pijama de Halloween? ¿Está lindo? Wow, esas que son tus medias. ¿Por qué? ¿Por qué te estás por poner medias a esta hora? Ya es de noche. Porque este niño no se olvida de nada. ¿Qué venís a mostrar? Oh, wow. ¿Lo hiciste vos eso? Del otro lado. Muy bien. ¿Lo hiciste en el jardín? ¿Eh? ¿Lo hiciste en el jardín? Sí. Hoy le dije que podíamos ir juntos a el correo. A buscar el correo acá a la esquina. Y el nenito no se olvidó. Así que nos vamos a abrigar y vamos a ir. Y después a dormir. ¿Ok? 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 Ok, abrigarse. Ven, de Jai. De Jai. Vení que nos... A ponerse la ropa para ir. Vení a ti. Parí de la madre. Vení. Parí. Parí. Si se vio en la madre, se vio. Solo lloramos con un niño de dos años. A esta hora. Cuando están todos ya durmiendo probablemente. porque acá se acuestan muy temprano, dando vueltas. ¿Vas a abrir vos el correo? ¿Tienes la llave? ¿Esto? ¿Esto? Muy bien. Cierra. Muy bien, giras, tira. Muy bien, y ahora la devolvemos. ¿A la auto? Sí, tu auto fue usurpado por cajas. 200, vas a tener que volver a pie. ¿Vas a tomar un bol de cereal antes de ir a dormir, Albie? Les muestro un poco la decoración de casa. Como les dije, esta vaca, Albie, no tiene nada que ver acá. Sácala, por favor. Bueno, estos también los compramos el año pasado en Dolarama, porque son muy prácticos. Se doblan así, no ocupan lugar, y es una buena decoración de Halloween. Bueno, eso, acá, bebé, dos, veintisiete semanas, todavía no tiene nombre. Bebé. Después, acá tenemos la casita embrujada. Nada, la verdad que bastante básico. No, no, no hay nada nuevo. No es como en Navidad que exageramos. Esto, había tres velas ahí. Albie tiró una. Sí, Albie tiró una. ¿Dónde está? Ahí. Esto es el final del día en casa, ya hay cosas por todos lados. Albie! Lo de ese que habíamos hecho. Ahí está ese colgando ahí. Acá ve. Esto es un vestigio, en un momento que estabas mirando la tele, y no sé, lo abandonaste. Y finalmente, acá en la entrada, ah no, finalmente no. Agua. Además de eso. Agua, agua. 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 Andá a buscar tu leche. Sí o sí, querías este agua. Sí. Vamos. Lo último que les quiero mostrar, y ya con esto me despido, el espejo con la te la araña y las arañas. Bastante básico y todo medio armado hacia último momento. Bueno, de momento todavía falta para Halloween, pero nada nuevo. Bueno, Albi, ya viene mamá y te tenés que ir a dormir, ¿eh? ¿Estás listo? Mamá llega en cualquier momento. Hay que hacer como que estás durmiendo hace horas. ¿Eh? Decí, hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, ahora sí. ¡Trueno! ¡Trueno! ¡Chao! ¡Trueno! ¡Suscríbete!